Y lo creíste, sus promesas se quedaron en el aire Me estás sintiendo lo que algún día me hiciste De evitar tus caritos en el aire Muchachos, qué emoción Tengo compañera hoy de baile, eso es importante Mira, ¿sabes qué? Ya mandaron una respuesta a través del Twitter ArrobateamigosCBS Y por supuesto, muchísimas gracias Mira, mandaron la respuesta No es correcta, pero igual él está invitadísimo Porque él es amigo de nuestra casa Además, el padre Jesús Díaz Un aplauso para él Que nos está viendo Además, que él Desde que comenzó el programa siempre ha estado Super pendiente, nos ha estado tuiteando Y siempre nos ha estado apoyando Muchísimas gracias, un beso gigante Dijo que me dio 1.63 y puso Mira chicos, si supieras que mido menos Si supieran que mido menos de 1.63 Hay de dice que mides cuánto ¿Cuánto? ¿Uno cuánto? ¿Un metro? ¡Ay! ¡Qué mala! Hay de dice que mides un metro Un metro cincuenta y seis No, casi, casi ¡Casi! La respuesta, ustedes ya deben saber la respuesta Pero necesitamos que la gente en casa Nos dé la respuesta para que vengan a nuestro programa ¿Uno cincuenta? No, un poquito más Pero ¡Eso! Mira Bueno Él es el que nos va a dar la respuesta al final del programa Al final del programa, él dará la respuesta Ya él ganó Pero bueno, pueden ganar Pueden ganar Sin tacones, muchachos Obviamente la respuesta es sin tacones Con tacones ni yo sé cuánto mido, por favor ¿A quién le vas a dar el micrófono, mi amor? Ah, pensé que tú habías hablado, perdón Dios mío, porque ustedes se cambian Dios, qué complicado Es que están todas vestidas iguales Mi amor, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lina Verónica Lina Verónica ¿Todo pegadito o es el primero y segundo nombre? Primero y segundo nombre Ah, ok Lina Verónica Ok ¿Cuántos añitos tienes, mi amor? Diez Diez añitos ¿A quién le das el micrófono? A mi amiga Ella, ella, se pone la mano en la carica Y que sí, a mí Mi amor, ¿cómo te llamas? Albani Albani, ¿cuántos añitos tienes? Nueve Nueve añitos ¿A quién le das el micrófono? Acá lo tenemos ¿Cómo te llamas, mi amor? Osvaldo Osvaldo ¿Cuántos añitos tienes? Ocho Ocho añitos ¿Y a quién le pasamos el micrófono? A Elismar Vamos para allá Vamos para allá ¿Cómo te llamas? Elismar Elismar ¿Cuántos añitos tienes? Diez ¿A quién le damos el micrófono? Levanten la mano ¿Quién no ha pasado? Para que ella las elija Ella las elija O los elija Porque hay varones también Acá, mi amor ¿Cómo te llamas? Me llamo Rómulo ¿Cuántos añitos tienes? Este, once años Once añitos ¿Y a quién le vamos a pasar el micrófono? Antoine A Juan Antoine 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 Antoine, ¿cuántos años tienes? Once Con el micrófono apaga para que todos escuchen Once Once años ¿Te gusta bailar? ¿Cuál es tu baile favorito? Todos Todos Está bien, todos Un bailarín profesional Eso es lo importante ¿A quién le vamos a dar el micrófono? Acá ¿Cómo te llamas? Álvaro Ojeda ¿Cuántos añitos tienes? Diecisiete ¿Y a quién le damos el micrófono? Ahí ¿Cómo te llamas, mi amor? Jorgenis ¿Cuántos añitos tienes? Once Once añitos Eres muy expresiva Me da un poco de risa eso Porque cuando te tocó entrar a un baile Hiciste que Pusiste una expresión De verdad fue muy divertida tu expresión Te felicito por eso Eso es importante Que estés muy expresivo ¿A quién le pasamos el micrófono? Levanten la mano ¿Quién no ha pasado? Ok Ahí tienes para elegir Más o menos ¿Cómo te llamas, mi amor? Bárbara Bárbara ¿Cuántos añitos tienes? Once Once añitos ¿Y a quién le damos el micrófono? Levanten las manos, chicas ¿Cómo te llamas? Cleidimar ¿Cuántos añitos tienes? Doce ¿Y a quién le pasamos el micrófono? Levanten las manos nuevamente ¿Cómo te llamas? Valesca Valesca ¿Cuántos añitos tienes? Doce Doce añitos ¿Y a quién le pasamos el micrófono? Levanten la mano, chicas ¿Quién no ha pasado? Ella va a elegir allí ¿A quién no le ha dado el micrófono? A Winderly ¿Cuántos añitos tienes, mi amor? Nueve ¿Te gusta bailar? Sí ¿Cuál es tu género favorito? Todos ¿Y a quién le damos el micrófono? Está ahí pensando ¿Cómo te llamas? Anahili ¿Cuántos añitos tienes? Lo estás pensando ¿Cuántos añitos tienes? Once ¿Diez o once? Once ¿Y qué once? Nah, ahorita me dice No, mentira, tengo doce No, mentira, mi amor Aquí le vamos a pasar el micrófono Levanten la mano ¿Quién falta? ¿Quién falta? Levanten la mano No falta nadie No, ya Brian pasó Ya terminamos entonces Listo Ya pueden respirar muchachos Ya pasaron Ya nadie va a agarrar el micrófono La respuesta rápidamente Le dan el micrófono al chico de la respuesta No, un metro 58 Dilo, ok El coro Un metro 57 Un metro 57 Chica, esa es la respuesta Por acá me va ¿Qué me dice? ¿Tienes un chiste? Un chiste, rapidito, rapidito Antes de irnos Rápido, el micrófono Corriendo ¿Puede ser escuchado por niñas, niñas y adolescentes? Ok ¿Segura? Ok Ahora lo puedes contar, rapidito Cuéntalo pues Rapidito, rapidito Había un borrecito Había un borrecito y un gato El borrecito tenía ganas de orinar Y le orinó la cabeza a un gato Y el gato Mía Obvio que es mío Ni modo que es whisky ¿Le pareció mal el chiste? Sí Chicos Nos tenemos que despedir por el día de hoy Pero la invitación Es a ustedes que nos vean De 3 a 4 de la tarde Se pueden colocar en posiciones Y por supuesto Ustedes se pueden colocar en posición Para terminar de ver nuestro programa Y por supuesto Si quieres realizar una llamada Ya sabes que puedes Llamarnos a través del Cero, dos, cuatro, tres Dos, ciento, seis, siete, cero, cero Se quiere venir Chao, chao A ti te estoy vigilando Desde hace un tiempo pa' acá Y vengo, y vengo yo sospechando De que usted me está engañando Con la muchacha morena De la esquina, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos son los mismos Que a ti te han tirado al agua Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nada Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nada Samina, mina, mina E negocio no puede dormir Las chicas ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Y esto es mi testimonio Si supieras la falta que me haces No dejarías que me mates de dolor Vendrías conmigo aunque pase lo que pase Y escribirías lindas frases de este amor Tú has construido lo más grande de mi vida Lo más difícil y lo más elemental Has levantado como un ropa mi alegría Mi estado físico y mi vida espiritual En otras palabras Todo Pa' que lo sepan ¡Fuego! Las chicas del can Mi corazón avaneció prendido en fuego Fuego, fuego Fuego, fuego morenito que pasó cerca de mí Y que me dejó así Mi corazón amaneció prendido en fuego Fuego, fuego Fuego morenito que pasó cerca de mí Y que me dejó así Que llame a los bomberos Fuego, fuego morenito que pasó cerca de mí Y que me dejó así De heridas para encontrar Baile como Juana la Cubana Baile como Juana la Cubana El mismo que se siente sabroso como el jugo de un mazana Baile como Juana la Cubana Un paso para adelante yo paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo Bailen como Juana la Cubana Miendo como yo bailo te quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la Cubana Bailen como Juana la Cubana Dejen espacio, dejen espacio Ahí, eso ¡Ajá, no!